¡Sandy! ¡Tell me about it, stud! ¡Sandy! ¡Callaremos la putocracia! ¡Y está el debate! ¡Si queremos que se quede o se revuelve! ¡Si la burocracia se puede aplicar a la administración y gobierno actual! ¡Define lo que te toca para empezar a explicar! ¡Burocracia eres! ¡Burocracia eres! ¡Dímelo tú! Estructural y sativa, basa de la garantía ¡Uh! 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 Personal especializado por el empleo de corrida ¡Uh! 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 Estructural y sativa, basa de la autoridad ¡Uh! 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 Institución, un instrumento racional Institución, imperio de la ley ¡Instrumento racional! ¡Me canto de gobierno popular! ¡Pierro bolsa en la crítica! ¡No la palabra no se explica! ¡Uh! La administración a veces suele ser demasiado burocrática ¡Otras veces no se sigue los pedidos! ¡Uh! 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 La democracia ideana ¡Ah! ¡Uh! 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 La democracia es una democracia ¡Uh! ¡Uh! U, 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 Personal especializado por empleo mejor vida U, 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 Estructura normativa y vasa de la humanidad U, 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 Institución, instrumento nacional